Quiero cantar marinera y mujer de Perú Que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia, con salerón y emoción Por eso te has provocado en mí toda esta pasión La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu irradia, belleza, colores que te ha dado Dios Tú tienes todo el ejército de esta tierra que es el Perú Por eso que con orgullo quiero cantar como tú Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera Tú bailando quitas los colores, rojo y blanco está mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con toda la emoción Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera Tú bailando quitas los colores, rojo y blanco está mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con toda la emoción Nadie como tú ¡Vamos! 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 Bello baile de mi Perú En las bolas con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría Un motivo por qué soñar Suena solo, se escucha un solo cantar ¡Suscríbete al canal!